hola qué tal bienvenidos yo soy Apolo para los que no me conocéis bienvenidos a mi canal canal dedicado a la música ya sabéis que yo soy músico toco varios instrumentos y también se viene un proyecto musical donde va a haber variedad de temas musicales como salsa, morga, pop, rock va a haber de todo en ese álbum así que espero que les guste cuando lo lance voy a ir sacando canción por canción y pues nada gracias a todos por el apoyo que me dais siempre así no suba vídeos siempre me estáis dando apoyo comentando viendo los vídeos nuevamente haciéndome comentarios apoyándome sé que sois una gente muy bonita igual les recuerdo que el 90% de mi audiencia no está suscrita y eso me motiva y me apoya muchísimo a que si se suscriban todos si les gusta mi contenido dejen comentarios compartan el vídeo y eso me ayuda muchísimo así que pues nada esto es una de sus recomendaciones de volvemos a reaccionar a después de tanto tiempo al cuarteto de nos no nos olvidamos de ellos el cuarteto de los nombres pseudo vídeo vamos allá vamos a subirle todo el volumen que tenga todo 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 el volumen todo y vamos allá le puse un nombre a mi inseguridad le di una cara ojos y una voz cuando la invoco siempre acude a mi llamado y así puedo hablarle y sentirme acompañado cuando quedo frente a una decisión a veces pienso mucho suena muy bien esto me pasa cuando pienso demasiado esto me pasa cuando pienso demasiado esto me pasa cuando pienso demasiado esto me pasa cuando pienso no, 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 no a la nostalgia al miedo y al dolor y así cuando aparecen como sombras en mi espalda puedo enfrentarlo solo sin escudo y sin espada porque también le puse el nombre a mi valor a veces pienso mucho esto me pasa cuando pienso demasiado esto me pasa cuando pienso demasiado esto me pasa cuando pienso de más y así mis temores reconocidos enfrente y pude dormir los puedo nombrar y los puedo ver les puedo hablar y los puedo oír y así dejé de huir de ser su rehen y los mortise con los nombres que yo mismo les elegí para que fueran como un talismán que me protegeran del mar que me protegeran del mar que difícil es a veces comprender quien es quien me gusta esta canción eh esto me pasa cuando pienso demasiado esto me pasa cuando pienso demasiado esto me pasa cuando pienso demasiado Excelente canción de nombres, no la había escuchado Soy bastante fan de Cuarteto de Noz y admito que algunas canciones no las he escuchado Y no sé la verdad por qué Es que las canciones de Cuarteto, lo he dicho muchas veces Las canciones de Cuarteto debería reaccionarlas un psicólogo Con todo lo que dicen y con todo lo que se habla en la canción Por ejemplo aquí en esta escuchamos nombres, o sea el tema es llamado nombres Y esos nombres son los que le pone a sus, por ejemplo sus inseguridades, su valor, sus miedos O sea le puso nombre digamos a todas las ansiedades que tiene, el miedo a algo Pues no deja de pensar y es verdad hay mucha gente que tiene el cerebro Piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y el cerebro le dice esto y eres aquello Y eres esto y eres aquello y es difícil para esas personas poder salir de ahí Si no tienen alguien que los ayude, un psicólogo que les haga terapia Alguien que los apoye a llegar ahí, siempre esté ahí para ayudarlos Es bastante, bastante difícil Y lo que tengo para aconsejar a las personas que pasen por esto Es que busquen gente que de verdad quiera apoyarlos Que de verdad sea paciente, que los escuche Que los apoye siempre y no que, o sea que no les fastidie saben O sea alguien que de verdad esté ahí, sea un familiar, sea sus padres A veces es difícil porque nuestros padres no nos escuchan en este tipo de cosas Y nos toca enfrentarnos solas saben O sea así que todo el apoyo a las personas que son así Me encantó esta canción, al principio comienza así bien raro con un sintetizador Y le metieron sintetizador en varias partes para hacer el Y me gustó bastante el ritmo de la guitarra arpejeado Muy 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 bueno, muy muy bueno Creo que me gustó bastante también más que yo creo que el sintetizador Y pues la voz de Roberto y las enseñanzas que nos da aquí Saben, o sea es una persona que se autoayuda Poniéndole nombres a todo esto Hasta su valor, a su valentía para afrontarlo La idea es como les dije buscar ayuda Pero me ha gustado bastante Cuarteto son una banda muy increíble Que un psicólogo debería escuchar Y bueno, interpretar mejor la letra Pero bueno esta es mi reacción Si les ha gustado ya sabéis Suscribirte que me ayuda muchísimo muchísimo Dejar los comentarios Y nos vemos en la próxima Bye